Bueno, ahí lo voy a escribir, el número mío, no sé, ahí va. No sé si van a poder... Yo mañana te aviso, Juan, cuando estén con... Concepción y ya te doy la novedad, digamos, que no me pasa nada. Ahí yo le he pasado el número mío, no sé quién es el administrador del grupo, si me podrían agregar, o de última que me mande a mi número, el práctico, una captura del práctico que le ha dado el ingeniero Teruel, porque pasa que yo no puedo entrar al aula virtual, no sé qué trabajo práctico le ha dado, porque esto va cambiando todos los años, y para saber cuáles son las preguntas y cómo nos respondamos juntos. El trabajo práctico que no había dado era un PowerPoint, que lo teníamos que ir haciendo así como está en la imagen, pero poniéndole su principio de funcionamiento, su escala, su modo de trabajo. A la vez, ¿no le ha dado un trabajo práctico de práctica, digamos, que era de errores, de valor promedio? En el campus hay unos, pero son, parece, del año pasado, porque tiene fecha de entrega del año pasado. Ah, significa que no le ha dado... ¿Qué me lo puede mostrar al menos eso? Porque yo no lo puedo ver al... No puede entrar al aula virtual. Usted no lo ha dicho eso, entonces. ¿No? ¿Qué hace con ese tipo increíble? Escúchame bien, ahí el tema de... La columna esa que está... Acá se hace con ese tipo, ya la utilizamos. Bien. Ya me han agregado. ¿Algunos lo estuvo haciendo al práctico, o el ingeniero no le ha dicho que lo haga al práctico? Hasta el momento... No, no lo ha dado. ¿Qué me lo puede mandar, por favor? Ahí se lo mande, profesor. No, ya lo abramos acá. ¿Ya está agregado en el grupo? Sí, pues. Bien. Muy bien. Profesor. Bueno, por ejemplo... Sí. ¿Puedes silenciar el micrófono de Luis que está haciendo... Está acoplando? ¿Cómo hago eso? ¿No está aquí? Ah, con... Clic derecho sobre el nombre de Luis, y ahí debe aparecer una... Algo que diga mute. Ya está Luis, es el único Luis que hay uno... Ya acabo de silenciar. Es ser, es ser. Bueno, significa que este trabajo práctico que le dio el ingeniero, sí, del año pasado, ¿usted no lo han visto? No, no, no han hecho ningún ejercicio, nada, por el estilo. No. No, profesor. Bien. 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 Entonces, veamos. No es difícil... Vamos a ver cómo lo hacemos. No sé si lo voy a hacer en PowerPoint, o si lo voy a escribir. Bueno, por ejemplo, él le estuvo explicando, por ejemplo, lo del error límite y todo ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, ustedes, por favor, mírenlo en el práctico, lean el enunciado número uno, lo vamos a ir haciendo juntos. Bueno, en el error límite, lo voy a ir explicando más o menos cómo lo tienen que encarar. El ejercicio... A ver. ¿Profe? Sí, decimos. Normalmente... ¿Cuánto tiempo le da para presentar los prácticos? ¿Dos semanas? ¿Una? Mira, yo te voy a ser sincero, no lo sé, porque yo el año pasado todavía no se había determinado lo que se hagan los laboratorios, porque era difícil tratar de hacer los ensayos de manera virtual. después se llegó al año de hoy, digamos, a este año, a poderlo hacer de una manera que estamos experimentando, porque en realidad esto no se hacía. Yo nunca lo hice, por eso estoy aprendiendo a usar la plataforma. Es como que yo el año pasado he quedado, digamos, en paz hasta que se veía cómo se iba a solucionar, porque todo esto se veía en laboratorio. Ustedes iban, agarraban los instrumentos, a través de los trabajos prácticos había una cierta serie de ejercicio y yo le explicaba cómo se hacían las mediciones. En ese momento, por ejemplo, el profesor le ponía un plazo de acuerdo al año, por ejemplo, cuántos trabajos prácticos ya tenían que tener presentados para que puedan, digamos, poder entrar en la promoción. Eso ya lo van a hablar con él, digamos, yo no le puedo exigir, digamos, tiempo ni nada. Él es el que define cuándo es el tiempo en el que se tiene que presentar. No sé si ahora todos están viendo ese trabajo práctico, descarguenlo. Yo que tengo de distinto. como el año no. Tampoco. Profe, este trabajo dice entrega por el plazo permitido hasta el martes 11 de mayo hasta las 6 y 40 Ahí está actualizado digamos la fecha digamos Sí, pero sale como entrega fuera de plazo Y vencimiento vencimiento lunes 11 de mayo Porque ahí estoy viendo yo la foto que ustedes me han mandado, como yo no puedo entrar ahora virtual, no puedo ver nada acá por ejemplo en el trabajo práctico este del año pasado supuestamente sería presentado el día de mañana, pero del año pasado yo no sé si el ingeniero le ha dicho de este trabajo práctico si lo iban a ir lo iban a tener que ver pero bueno lo veamos juntos en el caso para que vayan viendo más o menos cómo se hace por ejemplo el problema número uno dice un voltímetro analógico para corriente alterna tiene una escala de 0 a 150 tiene una exactitud a plena escala del 1% si se mide una tensión de 83 calcular el error límite en porcentual y elaborar conclusión por ejemplo ustedes cómo encararían digamos ese ese enunciado digamos bueno tratemos de hacerlo junto ¿ustedes ya han visto lo que la formulita de error límite de todo eso tipo? ¿no? la exactitud de un instrumento porque por ejemplo acá si le dice que es el 1% y la escala de 0 a 150 ustedes acá ya le están tirando un dato que es muy fácil estamos hablando de 1,5 ¿no entendés? vos ya tenés digamos el 1,5 el error límite sería el siguiente vos deberías el 1,5 dividido por 83 y eso creo que por 100 ¿sí? ¿es cuánto le da? 182 182 bien bueno eso significa que vos por ejemplo el error va aumentando a medida que te aleja del valor máximo que es de 150 ¿me entendés? cuando vos estás tomando la lectura de una medición y si y si son 150 y vos te estás alejando cada vez más el error va a ser mayor ¿me entendés? cuanto más cerca de 150 vos vas a tener una medición más precisa ¿entendés? como que deberías medir el último digamos sería un tercio de la escala si ustedes ven por ejemplo acá en el bueno este es un ejemplo digamos de otro de este voltímetro ustedes tendrían que supónganse que es de 0 a 150 más o menos ustedes deberían tener más o menos por acá ser cercano a los 150 tendrían un valor más preciso eso es eso es lo único de de ese problema la conclusión sería esa en la que el ingeniero espera que usted le conteste como que se cumple que el el menor error cometido es próximo a las lecturas de 150 no sé si me explico después el punto número 2 dice que para medir una corriente de 12,6 miliamperes se utiliza un amperímetro de las siguientes características le da el alcance le da la clase le da la cantidad de divisiones digamos que sería la escala máxima digamos y ahí te pregunta que expresar las divisiones de escala como dice expresar las divisiones de escala las indicaciones del instrumento se pide calcular el error absoluto máximo o error límite bueno el el error absoluto era es prácticamente lo mismo que han hecho con el punto número 1 no espero no Bueno, sigamos Bien Bien La pregunta número A Dice la escala de las indicaciones Del instrumento ¿Eso es 30 mil amperes Dividido en 150? Sería Sí, sí Eso te va a dar 0,2 Exacto Lo que vos deberías hacer Bueno, para sacar el error Perdón, porcentual Como sabés que el 0,5% Del alcance De los 30 mil amperes Serían 0,15 Si no me equivoco Sí A ver ¿Usted entonces Él no le ha dicho Cuando tiene que presentar Ese trabajo Ese trabajo práctico Entonces Porque si él no se lo ha dicho Yo le puedo Le puedo dar una mano Para que lo resuelvan Y lo presenten En realidad Lo que más le importa Al ingeniero Son las conclusiones Porque si se van a dar cuenta Todos son fórmulas Por ejemplo En el otro ejercicio Que te dan 10 resistencia Por ejemplo Ahí te están pidiendo La media aritmética La de deviación media De deviación promedio No sé si se acuerdan Cuando cruzaban Probabilidad y estadística Casi todo eso está ahí Digamos No Es mucho más Formulerío Digamos Más que nada Digamos En cuanto A ver Que otro punto Más o menos Me parece El punto número 3 No es casi lo mismo Por ejemplo Ahí le están pidiendo Dice que con un amperímetro Cuyas características Alcance 6 amperes Clase 0.5 Tiene 60 divisiones Se mide Una corriente De 4.5 amperes ¿Cuál es el error Relativo porcentual Cometido En la medición? Por ejemplo ¿Cómo lo harían a ese? ¿Alguno está haciendo? ¿O no? Se mató Por favor Bueno Acordate Que el error porcentual ¿Cómo saca El error porcentual? Recién Recién montábamos Haciendo De los 150 voltios Al 1% Te estaba dando 1.5 voltios Digamos Es como que No es muy Ninguno 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 está Haciendo ningún cálculo No Bueno A ver Vos tenés que Sácarle El 0.5% De 6 ¿Me entiendes? Es como una Relación De 3 simple Digamos Si 6 es 100 ¿Cuánto es el 0.5? ¿Cuánto es el 0.5? Esperen Esperen ¿Cuánto te da? Es el 0.5 ¿Cuánto me ha dicho? Es el 0.5 Sí 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 Pues sí Sí 0.03 Bueno Ahí ya tiene el error porcentual Ahora lo que te Lo que te Lo que te está pidiendo Esperen 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 0.3 ¿Pero? Bien Ahí Tienen 0.03 Que El error porcentual Entonces Ahora Usted lo que tiene que hacer El tema de la lectura Bien 0.03 Creería que Porque es el 0.5% Sí 0.03 Bien Entonces Lo que usted tiene que hacer Pues 0.03 El 0.3 No puede ser 0.03 Me da a mí Sí Porque la Clase es 0.5 Entonces Vos estás haciendo El 0.5% De 6 Y Sí Sería 0.03 No sé Dónde está Acá Jugador A ver A ver Si usted dice Yo A ver 5% O 0.5 0.5 0.5 Bien Entonces Ahora Lo que te está pidiendo El anunciado Te está pidiendo Cuántas Divisiones Indicará El instrumento Digamos Entendés Vos tenés que saber Por ejemplo Que Primero Vos tenés Te está diciendo Que el fondo De escala Digamos Lo que sería Lo máximo Son 60 Divisiones ¿Verdad? Bueno Esas 60 Divisiones Vos tenés A la vez Otro dato Que creo que era El El alcance Sí Que te dice 6 Amper Entonces Si vos Me estás Haciendo El cociente Entre los 6 Amper Y las 60 Divisiones Vos vas a tener Lo que vale Cada Amper Por división Que eso sería 0.1 ¿Me van siguiendo ahí? ¿No sería que Un Amper Tiene 10 divisiones? No, no, no Porque vos te estás Diciendo Que el alcance Que tiene Son 6 Amper Y que Hay 60 Divisiones Vos Vos estás Haciendo Referencia A los 6 Amper ¿Entendés? Y después Vos tenés Que hacer Para los 4.5 Es como que Vos Ahora sabés Que para 6 Amper Y 60 divisiones Cada división Es 0.1 Es 0.1 Amper Por división Entonces ahora Vos querés saber Que para los 4.5 Si yo ya tengo Esa Esa unidad De 0.1 Por divisiones Vos vas a hacer Un cociente Y ese cociente Te va a dar La cantidad De división Que Si vos me Haces el cociente De 4.5 Y 0.1 Es 45 divisiones Y vamos a estar Respondiendo La pregunta La B Sería Después Por ejemplo El error Relativo Porcentual Ustedes Por ejemplo Sería El error Absoluto Por el Cociente De la Medida Digamos Que Ustedes Lo que están Midiendo Ahí es 4.5 Si ustedes Dividen Tienen las Fórmulas Ustedes A mano Para mostrárnoslas Bien así A ver Te la he escrito Sí Sería bueno Hagamos Una cosa Papel Yo pensaba Que el ingeniero Le había dado Para que hagan eso Para que lo resuelvan Yo pensaba Que ya me van a Preguntar Pero A la vez Me había dado Para que le explique Una cosa De los símbolos Que eso Después se le va a mostrar En el powerpoint Para que lo ven Necesita El teclado Acá Necesita De la cámara Para que nos veamos ¿Cómo vamos? ¿Por qué aparece La cámara? Es que Yo nunca No las tengo Escritas Digamos A la A la fórmula Digamos Yo pensaba Que me iban a hacer Pregunta Que ustedes Ya habían Ya lo habían Resuelto Digamos Como que Lo que el ingeniero Me ha dicho A mí Y con lo que Me encuentro Con ustedes Como que yo Ya lo daba Por hecho No, no El TPS No, nos dio Un TPS anterior Del que estaba Compartiendo usted En pantalla De los instrumentos Recién Que le ponga Como Que componente Se mueven Y todo eso Lo que vos me De Decía Esto De los Sin De todo esto Recién Hasta ahí No le he dicho Que resuelvan No le han dicho Que resuelvan Lo del El trabajo Número uno No, no No, no Dijeron Había dicho Que lo íbamos A ver A ese Del Power Point Porque No era Muy visible Algunas imágenes Exactamente Hay imágenes Que no se le ven Bien Los Símbolos Entonces Por lo menos Yo en alguna No podía saber Bien Los principios De funcionamiento Bueno, esperá A ver Hagamos una cosa Como lo otro Es como que Ustedes lo están Agarrando De una manera Como que Bueno Si no No tienen la fórmula Esto también Yo pensaba Que ustedes Ya lo habían visto Vámonos Y sigamos Con lo Con lo otro Con lo que Él le quería Explicar a ustedes Acerca de De los De los símbolos Y de lo que sería Digamos Sí La clase Pasada Recién Estábamos viendo Cómo funcionaban Los instrumentos Analógicos Nada más Como Yo siempre Voy Desfasado Bueno, mira Por ejemplo Él me ha Compartido A mí Este PowerPoint Que son No sé si son Cuá, seis Siete imágenes En donde En cada imagen Bueno Se va Vamos a rescatar Algo Como información Para que Ustedes Sepan Qué Lo que Significa Cuando se Topan Con un Instrumento Analógico Para Identificar Digamos Todos Los dibujitos Que ustedes Ven Es un Símbolo En donde Esa simbología Explica Por qué Lo tiene Por ejemplo Usted Bueno, acá ya saben Que esta es como Una ondita Senoidal Estamos hablando Estamos trabajando Con un Instrumento De alterna Que por ejemplo Si tendría Otra rayita Abajo Ya sería Continua Y alterna O En el caso Que tenga Una raya Horizontal Recta Sería solo Continua Cuando se topen Con instrumentos Trifásicos Que ya van a ver En otra Imagen Van a ver Que El sistema De medición Van a ser Tres Tres onditas Digamos Y a la vez Esas tres onditas Se van a dar cuenta Que una es más oscura Que la otra Porque significa Que Tiene Como medición Un solo sistema El medidor Pueden ser dos O pueden ser tres Ustedes Algunas veces Por ejemplo Yo A mí me pasa Cuando utilizo Un instrumento Que se llama Facímetro El facímetro En que consiste Me avisa El radio El giro En como Por ejemplo A mí me sirve Cuando yo voy a Intalar O voy a cambiar Un equipo Como un medidor Y vos tenés Maquinaria trifásica Por ejemplo Un compresor El compresor Cuando vos lo vas Conecta trifásico Cuando es trifásico Tiene un radio De giro Ese motor Digamos Que es para Generar Que comprima aire Y que se llene El cilindro Si yo cambio Invierto Esa conexión Lo más probable Es que el motor No gire De una manera Adecuada Y gire Para el lado Contrario Y se termine Quemando Digamos Eso suele pasar Si vos no tenés Ese instrumento Que se llama Facímetro Bueno Yo Acá no sé Si hay un facímetro Creo que sí En la imagen O creo que un Cofímetro Ya vamos a ver Porque yo le di una mirada Así nomás A las A las imágenes Por ejemplo Otro símbolo Que tiene Este Este instrumento Pueden ver Que tienen acá Como una tipo T invertida Eso significa Cuál es la posición Del instrumento En este caso Sería vertical Si sería Como una U O como una mesa Digamos Estamos hablando De un instrumento Horizontal Y si tendría Como un Dibujo De un ángulo Significa Que tiene Que está Inclinado Esto significa Como tiene Que está El instrumento Para que esté En óptimas Condiciones Para poder Hacer la medición Y por último En este caso Este símbolo Lo que te está Mostrando Es como Es el instrumento Por ejemplo En este caso Ese dibujito Significa que Es de hierro Móvil Después van a ver Otro dibujo En la otra Diapositiva Que viene Bobina Móvil Vienen Instrumentos Que son Bimetálicos Tiene un símbolo Los térmicos Los electrodinámicos Sin hierro Los de inducción Todos estos símbolos Son importantes Porque vos Por lo menos Ya sabés Con qué instrumentos Estás trabajando Y para qué sirve Y cómo lo tenés Que utilizar Al fin de esto Bueno Lo que nos queda Vos podés observar La escala La escala Del 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 campo De indicación Digamos Que vos estás viendo Que es de cero A A dos cincuenta En donde vos podés Observar Que Tienen A cierta linealidad Pero recién Arranca En cincuenta No sé si te has dado Cuenta Que de cincuenta Para abajo No es igual Digamos La cantidad De De ¿Cómo te puedo decir? De De valores Que hay Que no son simétricos Como otro ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando a vos te pasa eso Que por ejemplo Pasa ¿Qué es lo que pasa? Vos por ejemplo Depende De cuál sea El instrumento Tiene una deflexión Lineal O una deflexión Cuadrática Por ejemplo Si es lineal En el caso Que son los instrumentos De imán Permanente Y bobina móvil ¿Qué significa lineal? Que vos por ejemplo La escala Es Digamos Es lineal Digamos Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta En el otro caso Que es el otro tipo De 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 Te da Por ejemplo En las especificaciones Del instrumento Un porcentaje De ese alcance Que vos por ejemplo Te dice Bueno No 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 me tomé medidas En estos rangos Porque Yo por ejemplo No voy a tener No te voy a dar Un buen valor Digamos Por ejemplo Sería en este caso Que nosotros Estaríamos usando Entre cero y cincuenta Un instrumento Que tiene un alcance De dos cincuenta De meter ahí A medir Diez voltios Bueno eso O por ejemplo La medición Cuando haga En ese tipo De 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 Instrumento El mismo fabricante Te dice Mira yo no te aseguro Que si vos Tenga Una Un buen valor Dentro de ese rang Después A ver Mira Vamos ahí viendo Según la idea Dapositiva No sé cómo Para Esta es otra Esto Esto te determina El coseno de fi Bueno Mira por ejemplo Esto Para un lado Te dice que es capacitivo Por otro lado Te dice que es inductivo Para que Esperen que tengo Una llamada Si Manuel Bien Si Manuel Decime Bien A ver Cuatro Bueno o mal Bueno a ver A ver A ver Decime Bien Bueno Bueno hermano Eso Vos Eh Sabes lo que Tienes que hacer O no Eh Bueno Pero ya iría Para quien Para Eipo O para otra empresa Eh Lopi Palacio Entonces aquí Envolve Bien Bueno Escucha Déjame Ya Ya te llamo Yo En En Veinte minutos Porque yo estoy Justo en una clase Y ya Y ya te Ya te devuelvo La llamada Ya Ya terminamos Ya Ya te mando Bueno No me meto No vamos Bien Sigamos Bueno Bueno este Este instrumento Eh Por ejemplo Eh Para saber el coseno De fi Eh Que es lo que están midiendo Usted Por ejemplo Cuando usted tiene En su casa Eh Todos los Todos los electrodomésticos Que tienen Son una carga Una Esa carga Eh Tiene un cierto comportamiento Que puede ser Inductivo O Capacitivo Eh Que lo diferencia Uno de lo otro Los mismos instrumentos Por ejemplo Eh Todos los Todos los Instrumentos Que Que tengan Bobinas Que por ejemplo Como motores De 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 una Heladera Una bocha Todo lo que Estaba Bobinado El Genera que El coseno De fi Se comporte Mucho más Inductivo Eh Y la Y lo Y qué es lo que Está generando Eso Eso está generando Un consumo Que en realidad Ni ustedes Están consumiendo Y la empresa Eh Lo ve Reflejado Entonces Tienen que Compensar Ese factor Sería el factor De potencia Ese factor De potencia Eh Si ustedes se dan cuenta En la boleta De la luz A la vuelta De 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 Todas las explicaciones Esas que tienen Le dicen que Tienen que tener Un valor Por ejemplo Mirá No sé si A ver Cómo hago Para mostrarle Eh No se me vea A mí En la boleta De la luz Acá le explica Cuál sería Digamos Eh El valor Ideal De un factor De potencia Por ejemplo Le están pidiendo Que sea igual O superior A cero Noventa y dos No sé si lo van a ver Pero bueno Cuando vean en su casa Una boleta De la luz Ustedes se van a fijar En el En la parte de atrás Le están explicando Más o menos Cuál es el coseno De fi Que necesitan Tener en su casa Para que no le generen Eh Un valor Que por ejemplo La empresa Te cobra Un valor agregado Por bueno Tener corregido Ese factor De potencia Cómo se lo compensa Eh Con un capacitor Digamos No sé si ustedes Se acuerdan Que ustedes Hacían el triángulo De potencia En donde tenían Una potencia Eh Activa Eh Reactiva Y una potencia Aparente Eh Cuando ustedes Hacen este coseno De fi No me anda La lapicera Eh Lo que tienen Que trata De compensar Y no anda Es poniendo Capacitores Para que ese Coseno De fi Llegue al valor Que le está pidiendo La empresa Pero si no A la empresa Le cobran Un recargo Eh Y ese recargo Se refleja También con el consumo No es que Ustedes Por no cumplir El factor De potencia Eh Tienen un valor Estandarizado Todo se ve reflejado También en el consumo De la carga Por ejemplo ¿Saben quién Tiene muchos problemas? Algunas veces Hay gente Que tiene Almacenes Y tiene Esas heladeras Esas viejas Esas exhibidoras Bueno La mayoría De las veces O tienen una cámara Eh De frío Eh Tienen un Tienen un Tienen que corregir Ese factor de potencia ¿No se ve? Este instrumento Lo único Que le refleja Sí 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 Eh Justamente Le quería preguntar Eh ¿De qué valor Sería el El capacitor Que tendría que poner Si tengo un coseno De phi De 0.71 Bueno Es que ahí Vos tenés que hacer Un ejercicio Matemático Que ¿Cuál es lo ideal Que vos querés? Porque vos por ejemplo Me estás diciendo Que tenés un coseno De phi De 0.74 Bueno Vos decís A través de las fórmulas Que hay para sacar Digamos ¿Cuál es el capacitor? Vos ponés Como un valor ideal Que vos querés Un factor de potencia De 0.92 Yo si quieren Después les muestro Cómo se hacen las fórmulas ¿No había una tabla? De acuerdo Usted También hay una tabla Donde vos por ejemplo En la tabla Ya es mucho más práctica En donde vos Eh Directamente Con dos valores Que sepas Cuál es el ideal O cuál es el problema Que tenés Te dice Cuál es el valor Del capacitor Que tenés que poner El mejor sería En todos los casos Es el cálculo Eh Yo ya les voy a mostrar Cómo se hace En la formulita Y hay un par de pasos Que hay que hacer A base del valor Que ustedes tienen Y al valor De que quieren llegar Digamos Así calculan Un capacitor Bueno Bueno el instrumento Este te dice Que está trabajando Para tres fases Entre ochenta Y que soporta Una corriente De cinco amper Eh Ustedes En este caso Este instrumento Si ustedes ven Que Eh Cerca del uno Por ejemplo Si a ustedes Le da un valor Que está A la mitad De la escala Entre el uno Y el nueve Se dan cuenta Que no hay Ninguna rayita Marcada Significa que no No hay un valor Que ustedes puedan Decir Cuál es Digamos Entonces Se tienen que Eh Tienen que dar Lo más próximo Para Para que Para que no 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 cometan El error De En realidad No van a cometer El error Ustedes no pueden Saber que valore Porque encima No hay ninguna Escala que lo diga Entonces Si esa Si El indicador Está cerca Del uno Está dentro De Un poco más Entre medio Del cero coma nueve Ya se lo considera El cero coma nueve Digamos Como el valor Esto pasa Con este instrumento Les digo Porque esto era El principio Hoy en día No Esto no Vos tenés Un cofímetro Aparatos digitales Que te lo dicen Al valor exacto Digamos Ese es un cofímetro Sí ¿Un cofímetro O un fascímetro? En realidad Eh Eh Es un Ah Esperá El El fascímetro Es El que Este es un cofímetro El fascímetro El que te da El fi ¿Me entiendes? ¿Me explicó? Este te está dando El coseno de fi Yo 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 me malinterpreté Ahí Después no sé Cuál es Bueno Este por ejemplo Profe ¿Qué parte Es un cofímetro? Un cofímetro Eh Mirá Vos por ejemplo La mayoría Cometen el error Que Que hacen el cálculo Con toda la casa Vos por ejemplo Llegás Y vos tenés El problema De factor de potencia Entonces Eh Viene el electricista Y te dice Mira yo te lo voy a corregir Entonces Él va Y toma las mediciones En el tablero principal De tu casa Y a base de todo Lo que te he conectado En tu casa Calcula Y te Te calcula El capacitor Pero ahí No se está dando cuenta Que En todo caso Lo está haciendo Trabajar El capacitor Constantemente Con carga Y lo mejor Sería Que vos Localice Cuál es El artefacto Que trabaje Cuando el artefacto Anda En una heladera Cuando arranca Reciba anda El capacitor Para compensar ¿Me entiendes? Y no como Que vos Lo tengas El capacitor Con carga Constantemente Porque está En la entrada De tu circuito Diferente Que esté Paralela A la carga ¿Me entiendes? La mayoría De la gente O de los electricistas Van y te ponen Atrás del tablero En realidad Lo mejor sería Ponerlo En cada Electrodoméstico Bueno Este otro Instrumento Que Bueno Para El batímetro Que bueno Ahí te dice La tolerancia Entre la De tensión Y de corriente Que puede utilizar El equipo Ustedes pueden ver Que ahí tiene Con un destornillador Bueno Ese es para Regular mecánicamente Para calibrar Al equipo Otros Tienen Una Una Ruedita Al costado En este caso Este no Digamos Porque este es un instrumento De tablero No es un instrumento Portátil Digamos Esto es especialmente Para Para ese tipo Viste Cuando Ustedes hacen Por ejemplo Un Un generador A través De un motor Diesel Donde vos Tenés que armar Un tablero Bueno En ese caso Usa este tipo De De instrumentos Bueno Más de lo que Estábamos viendo Ahí te dice La posición La posición Que tiene Vertical Ahí te dice Que Electrodinámico Con ese Circulito Y una Crucecita Ahí te dice No sé Si usted Pueden llegar A ver Como una Estrellita En realidad Este es como No sé Si una Estrellita Es como Un tipo Rombo Eso es La tensión De prueba Vienen Con un Número Que vos Por ejemplo Si dices Cero Significa Que el Instrumento No está Sujeto A prueba Si no Tiene Ningún Valor La tensión De prueba Hasta 500 Vol Y de ahí Tiene Una Graduación Uno Dos Tres Y hasta Cinco Significa Uno Son mil Voltios Dos Son dos Mil Tres Son tres Mil Voltios Cinco Son cinco Mil Voltios Acá No Acá creo Que dice Un do Acá le estaba Diciendo Lo mismo Yo de las Rayitas Que eran Del instrumento Que Al ser un Instrumento Trifásico Te dice Cuando es más Oscura La rayita Te dice Cuántos Instrumentos Del sistema De medición Tiene Si tiene Dos Si tiene Tres En el caso Este Tiene Dos No sé Si ven Que está Más Gruesa La de Arriba Y La de Abajo Bueno No sé Qué otro Instrumento Más Le he Puesto Por ejemplo Acá Le he Puesto Lo que Sería Un Mil Amperímetro Y un Mil Voltín Sería Prácticamente Acá Le muestra Las Diferentes Escalas Que Que Trae Un Instrumento Este Instrumento Es Súper Delicado Porque Mide Valores Muy Chicos Como Y Este Es Como Un Amperímetro O Vos Lo vas a Usar De acuerdo A la Conexión Que Haga Y A La Escala Que Le pongas En Un Caso Vos vas a Poder Medir Mil Amperios Y En Otro Caso Vas a Poder Medir Mil Voltios Digamos Una Escalas Para Uno Y Otra Escalas Para El Otro Esto Es Digamos Un Instrumento Que Por ejemplo Ya No Viene Más Yo Creo Que En Laboratorio Hay Uno Si No Me equivoco Esto Es Más Prácticamente Un Galvanómetro Pero La B Uy Ya Se Bueno En Este Caso Bueno Este Es Un Amperímetro Acá Tienen Las Diferentes Escalas Con Los Conectores Estos Ya Son Instrumentos De Laboratorio Este Por Ejemplo Nosotros Tenemos El Laboratorio En Donde Acá La Escala Ya No Hay Un Contactor En Donde Usted Tiene Que Poner La Escala Sino Que Acá Tienen Un Tipo Bornera A Donde Ponen Digamos El Cable Y Eso Depende De Lo Que Vos Tengas Que Medir Como Yo Ya Le Había Dicho Porque Por Ejemplo Este La Escala Es De 1 2 Y 6 Y Esto Ya Este Es Un Cero Eso Significa Que Son Las Dos Escalas Que Puedes Usar Bueno Te Pones A Medir Algo Que Tenga Más De 6 Amper Porque Termina Estropeando El Instrumento Aunque Se Recomienda Que Cuando Haces Una Medición Y Todavía No Sabes De Qué Estás Tratando Qué Magnitud Estás Por Utilizar Usar La Mayor Escala Para Que No Termine Arruinando El Instrumento Y Después Vas Bajando La Escala A Medida Que Vas Viendo Cómo Se Va Moviendo La Aguja Eso Ya Le Había Dicho Yo La Otra Vez Cuando Le Había Mostrado El Instrumento En Donde Vos Bueno Acá En Este Caso Este Ejemplo Tiene La Escala De Uno Abajo Y La De Otro Arriba Pero En Alguna Vez Hay Una Sola En Donde Vos Tenés Que Hace Como Una Tipo Conversión ¿Me Entendés? Tenés Que Ver Las Cantidades De Todas Las Caso Es 1 2 Bueno Vos Ese 1 2 Lo Tenés Que Dividir Por Toda La Cantidad De Divisiones Hasta El Fondo De Escala Que Hay 100 Bueno Entonces Son 1 2 Dividido En 100 Entonces Vos Ya Sabes Que Cuántos Amperes Por División Hay En Ese Caso 0 12 Hay Otro Instrumento Y Creo Que En La Siguiente Imagen Tienen Más Contag En Donde Vos Tenés Que Hacer Ese Tipo De Sería Como Las Diferentes Las Distintas Contantes De Escala Para El Instrumento De Acuerdo A La Bornera ¿Me Entendés? Yo No sé Si En Otro Ejemplo Creo Que Si Este Por Ejemplo En Este Caso Ah No Bueno Este Es Un Batímetro Pero Bueno Tiene Tres Digamos Tienen Un Común Que Sería Digamos Este J Representa De La Corriente Y Este B Representa La Tensión Ustedes Saben Que Para Un Batímetro Necesita Serían Dos Instrumentos Como Un Amperímetro Y Voltímetro En Donde Un Amperímetro Va Conectado En Serie Y Un Voltímetro Va Conectado En Paralelo En Algún Momento Estos Dos Se Van A Si Ustedes Hacen Un Ejemplo Con Un Circuito En El Caso Que Tengan Una Carga Si Vos Quieres Saber La Potencia De Esa Carga Bueno Significa Que Vos Tendrán Conectado Un Voltímetro En Paralelo Y A La vez Tendrán Conectado Un Amperímetro En Serie Bueno Acá Se Ve Que Hay Un Nodo En Común Que Comparte El Amperímetro Y Voltímetro Que Sería En El Caso De Este Instrumento Acá No Puedo Ver Bien A ver No Se Como Para Hacer Un Zoom Que Lo Que Dice Acá Porque Esta Captura Yo Creo Que Son Las Escalas Para Determinado Amperaje Y Si Se Me Hace Que Si Digamos La Tensión Con Una Determinada Corriente Acá Yo No 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 Ve Bien Pero Se Me Estaría Hablando Cagada Si Les Digo Algo Ya Voy a Tratar De Buscar Otra Imagen De Este Batímetro Estos Instrumentos Están En Laboratorios Si Ustedes Lo Han Visto ¿Ustedes Han Iban Al Laboratorios Ya Una Vez Antes Que Pase Todo Esto O No Este También Está Ese Instrumento Lo Que Mediendo La Reactiva Lo Que Estamos Hablando Digamos Lo Que Sería La Potencia Activa En Donde La Escala Por Ejemplo Es Lineal Como Lo Ven Ves Que La De 0 A 0 5 Vos Te Vas Fijas Va A Ver 5 Unidades De 0 A 5 A 1 Va A 5 Más De 1 A 5 Y De 1 5 A 2 Por Ejemplo Este Estamos Hablando De Sería Un Instrumento De Deflexión Lineal Lo De Deflexión Cuadrática Esto No Es Así Digamos Como Que Cambian Los Valores De Las Escalas Esto Que Este Un Voltímetro El Voltímetro Este Tiene B Tiene 130 260 No Se Si Dice 5 20 Ahí Y Tiene Un Común Ustedes Que Lo Que Tienen Que Hacer Por Ejemplo Cuando Utilicen Cada Una De Las Borneritas Esas Digamos Depende De Lo Que Estén Por Medir Hagamos El Caso De Que Están Por Usar La De 260 Ustedes Van A Contar Todas Las Divisiones Que Hay Acá Y Las Van A Dividir Entonces Van A Saber Cuánto Volt Por División Hay Eso En Ese Caso Van A Tienen Que Hacer Para 230 260 Y No Se Si Dice 520 Digamos Las Distintas Contantes De Escal Esto Es Repetitivo Prácticamente Esto Es lo Que Ustedes Tenían Que Haber Visto Así Era El Trabajo Práctico Que Consistía Uno Me Pueden Mandar Después Que Lo Que Le Pedía Porque Que Le Le Ha Mandado Estas Imágenes Características Que Tenía Cada Instrumento Con El Tipo De Funcionamiento Interno También Le Pedía Mecanismo O sea Si Era De ¿Cómo Se Llamaba? Hierro Móvil Móvil Claro Eso Él Por Ejemplo Le Ha Dicho Que Ustedes Identifiquen Que Son Cada Instrumento Y Para Que Sirven Digamos Porque Bueno A mí Lo Que Él Me Ha Mandado A mí Era Que En realidad Yo Le He Dado Alguna Teoría De Los Símbolos Digamos Cuáles Son Todos Nos Mandó Un PDF Profe Diciendo Especificando Que era casi Símbolo Más o menos Bien Pero Y de ahí Ustedes Con lo que Han leído Ahí Ya más o menos Podían Identificar Esto ¿No? O ¿Le ha faltado Información Para decir No sé Que Cada Cosa El problema Y por Ejemplo Hasta que Yo Le estoy Mostrando Él También Le ha Mandado Sí Bueno Entonces Estamos Ahí Tenemos que Hacer Nuevas Imágenes Porque Esto Disculpe Con el Páfor Que Está Mostrando Usted Nosotros Teníamos Que Sacar Toda La Información Que Veíamos Del Instrumento Obviamente Sacando Por Imágenes Todas Esas Cosas Por Los Símbolos Todo Eso Y Qué Tipo De Instrumento Hay Qué Medía Digamos La Escala Todo Bien Prácticamente Tenían Que Y Bueno Y Después Después No le He hecho Pregunta Entonces El Error Porcentual Yo Por Yo Que Ustedes Por La Duda Empezaría A Hacerlo Al Trabajo Práctico Ese De Última La La Clase Que Viene Lo Le Damos Una Mirada Yo Ya Le Digo Como Yo Ya Lo Tengo Ahora Yo Lo Calcula Y Sabes Qué Valores Son Lo Podemos Ver Juntos Pero Ustedes Ya Por Lo Van A Tener Que Encarar Por Ese Me Imagino Que Las Fórmulas Si Le Ha Dado Bueno Hagamos Una Cosa Ustedes Hagan Lo Siguiente A ese Trabajo Práctico Traten De Ir Viéndolo Traten De Haciéndolo Yo 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 Lo Voy A Resolverlo Pensaba Que Ya Lo Habían Hecho Eh ¿Qué La Puede Pasar La Fórmula De La Desviación Tramilio Si La Desviación Esa La Desviación Era La La De De Estándar No Nos Pide La De 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 ** Que Ustedes Tienen Que Hacer La Sumatoria De Las Mediciones Y Dividirla Por El Número Por La Cantidad De Mediciones Que Han Hecho Eso le va a dar un valor Un promedio Después ese mismo promedio Para poder sacar